No, no, se pasó un cuarto intermedio para el día jueves de esta semana, 9 y media de la mañana nuevamente. Bastante cortante la reunión. Si bien se está hablando de que debe haber una mejora salarial, no han acercado el número y dicen que es desmedido el pedido del 46% que ha hecho el gremio. El 46% corresponde a 686 pesos por día para la cosecha. Exactamente, eso es lo que estamos pidiendo nosotros, el número de negociar. Lo que ellos hasta ahora no han tirado una contraoferta y lo que pidieron sí es que vayamos a un cuarto intermedio para el día jueves donde van a acercar alguna contraoferta al pedido que ha hecho el gremio. ¿Cómo se mostraron desde CAFI en cuanto a la negociación? Porque hasta el momento no hay número. No, no hay número, nada. Ellos están viendo que para ellos es muy abulterado el número, dicen que van a hacer una consulta más y vamos a esperar hasta el jueves que dicen ellos. O sea, como yo les dije a ellos, pero vos no me traes un número concreto. O sea, ellos dicen que es muy abulterado, pero dame un número. Yo lo que les pedí es que me dieran un número, nada más. Pero dijeron no. ¿Qué cantidad de días de cosecha ustedes estiman que va a tener esta temporada? Y este año es más corto que el año pasado todavía. O sea, no tenemos un número exacto, pero hay muchos lados que cayó. Hay granizo, puede haber granizo, helada, pero el tema es que no va a llegar como el año pasado. No va a ser muy larga como antes. Año por año se va cortando, pues hay menos fruta, todo. El año pasado, ¿qué cantidad de días fueron? No, no, se ronda la cosecha entre 50 y 60 días. Sí, y se ha venido cortando durante mucho, bastante este último tiempo que llegan a 45 días y no más que eso. ¿Cómo piensan actuar si el jueves todavía siguen sin respuestas, teniendo en cuenta que estamos a días de comenzar la cosecha, por lo menos en pena? Sí, no, bueno, nosotros hemos decidido ya de los secretarios generales y la delegación mantenerlo hasta el último momento con el diálogo y de ser necesario vamos a convocar a los trabajadores. Pero bueno, se han venido dando aumentos significativos sin tener que traer a los trabajadores, así que esperemos que esta paritaria también no más de dos reuniones más, terminemos con el acuerdo firmado.